En el que diste y te habrá mandado un correo de confirmación, le das al enlace y ya está. Pero es que mi mujer dice que solo me dio el correo y ya está. Digo, no creo, yo tendré que pedir el ID de la Play y todo eso, ¿no? Claro, pero luego hablo con ella. Sí, tienes que dar la cuenta de ese de PlayStation, claro, poner el nombre. Mira, Mo, ya se ha subido el vídeo. Ahora lo miraré cuando tal. No, 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 ya, ya, que sales tú muy guapo. El cazador de posta, eso es lo que está más roto del juego. Eso está rotísimo. Y luego ya la modelo 1900 del DLC ruso, eso ya es una salvajada. De un tiro te zumba y de alguna distancia que dices, vale, hasta luego. Nos hacen retroceder. Es que es Federov, escopeta. Federov, escopeta. Y ahí está, toma por culo, tío. Escalc real. Coges uno, tío, el puto juego. Captura el objetivo Delta. Ahora se remonta. Lo te amos. Lo te amos. Escucha, lo te amos, tal y como se dice, se escribe. Con dos os, dos os. Lo te amo. No me amas. No me amas. No me amas. Vuelve a la zona de combate Putos camperos, hijos de la gran puta Que no estéis ni en bandera, come mierdas Es retrasado mental Es que los guiris son tontos Hay que partir de la base De que Sí, no, ahí ya No hay quien entre Y el que nos ha tirado humo de nuestro propio... Es que la gente no tiene ni puta idea de usar el humo Es que la gente no tiene niña ¡Gracias! 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 Ahí arrastrándose como una arruga. Un cerdo. ¿Cuál? ¿Le apoyo? ¿De qué? ¿La Parabellum? Es una barbaridad Pero... Sí, pero miedo cuando está apoyado en algo Si no es posible, tío Claro, pero te apoyas Pero es que te apoyas y hasta luego Ya, 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 eso sí Pero si no te apoyas en algo Sí, estoy cundido A la primera La verdad es que estoy feliz Anda, es que como una rata de cloaca Entre... ¡Bua! La gente es muy cagada, tío Y luego tenemos a cuatro tíos que están en Bravo Ya prácticamente Es que es un... Es que es un... Vale ¡Gracias! ¿La Obrev, no? ¿O cuál? ¿Por qué no me deja salir? ¡Gracias! 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 ¡Maschinengewehr! Eindeutig feindlich ¡Gracias! 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 Me lo llamo yo Él quiere decir que está tirado en el suelo Cual perro ¡Losko puntado! ¡Qué manía, eh! Ese es David Ese es David que lleva a los puntados Te dice que no es pobre pero es que lo lleva Cuco vacila, porque tal pero en realidad, lo lo llevo y ayer como me mando con la granada y al saca lo llevaban los del equipo estaba todo cabreado i ah 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ya me cae el fuego con la escopeta con la escopeta es que te cojo la escopeta la returce en tu ano ¡Suscríbete! 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 Pasqui, guarda respawn, no te asomes, maricun. Ah, no, no es pasqui, es un guiri. ¿Sí, no? Mira, te he apuntado a me llevas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Una m-15 v picturesque. Un AMG-15 tumbado. Ah, m-1-5. Las coordenadas enemigas se han enviado a nuestros artilleros. ¡Suscríbete! 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 a ver si me revive el médico mira la glosa como fallo eso por dios hemos tomado el objetivo ya tío por qué no se mete en el grupo con la escopeta y yo te iba a meter un crochet 3 menos siendo 3 menos tampoco puedo hacer nada y además luego tenemos aquí dos espabilados están ahí detrás con mortero ya no sé qué pintas haciendo qué haces ahí mamarracho así que haces ahí Es un paraíso, es un paraíso Puede ser contigo Venga muchacho ¿Eh? ¿Eh? A parte es que somos... Bueno, ahora somos lo mismo, a ver si... No, 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 no... ¡Ah! ¡Madre mía! ¡Tres granadas! Me he metido en el culo Ni que tuviera ni mando Ni que tuviera ni mando ¡Aquí está gente! ¡Bringo hermosa, vamos a matar! No, 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 no... No... No, 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 no... No, 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 no... Es que me... Oh Dios... La próxima vez que me vuelvas a matar te expulso en el clan. ¿Qué? ¡Forsicht jetzt! ¡Dum, soldat! ¡No! 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 ¡Dame que aquí! Si, ya. ¿Se ha tirado granadas? No ha tirado granadas y se me abarracha. Como tu gp. Más ca... ¡Me tiene manado! ¡Más cámara! Con la escopeta, es que te lo juro, que asco de pago, tío, la escopeta. La escopeta, la escopeta, la escopeta. La escopeta, la escopeta. Atraviesa tierra, muros, cemento, de todo. La escopeta, la escopeta. 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 ¡Suscríbete! 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 En 3 minutos ya no ganamos porque nos han reventado un telegrafo. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!